nuevo episodio de animales humanos hoy no sé cómo está aquí pero está para mí es un placer no digas que muchas gracias por venir muchas gracias a ti por invitarme como que no sabes cómo estoy bueno yo me sigo sorprendiendo la gente que acepta venir porque haces un gran trabajo lo primero pues presentarte un poco a la gente que todo el mundo te conoce yo creo se ha sido de las personas que he dicho que han tristado en mí y yo todo sí o sea la que más expectación ha causado en mi entorno escritora sexóloga o no soy periodista especializada en sexualidad 2 para no cabarla cómo te define esto vale yo soy periodista especializada en sexualidad significa que yo simplemente me dedico a la divulgación y a la investigación pero no hago ámbito clínico es decir tema psicológico y por otro lado soy escritora entonces pues todo lo que tenga que ver con la sexualidad la divulgación la en fin la lucha no al final por el periodismo el periodismo bueno pues forma parte también de la lucha no yo creo que es importante también entender esa en la comunicación dentro de la sexualidad que durante mucho tiempo los medios de comunicación han estado muy como lo diría muy sensacionalistas y muy morbosos sobre algo que es natural sabes el éxito de podcast bueno éxito de este no pero de otros podcast como estos es igual el fallo de los periodistas de siempre bueno los periodistas tenemos muchísimos fallos y yo no voy a tampoco amo mi profesión por encima de todo no lo cambiaría me encanta ser periodista pero sí que es cierto que ves el mundo de los medios de comunicación actualmente el sensacionalismo que hay y sobre todo los intereses editoriales políticos económicos que hay detrás es muy difícil ejercer cómo ves ese cambio que hay ahora de que hay jugadores de fútbol que quieres charlar con ibai que no quieren estar con periodistas pues creo que está hay un cambio de paradigma hay un cambio en la comunicación las redes sociales han venido para quedarse y lo que antes eran los medios de comunicación que estaban controlados por un por una minoría muy poderosa ahora de repente se ha democratizado de algún modo la comunicación entonces me parece algo muy interesante aunque me perjudica a mí de forma directa por así decirlo porque al final yo me quedo sin trabajo en ese sentido claro al final es adaptarse a morir creo que es importante desarrollar una marca personal suficientemente poderosa como para hacer que tiemblen lo establecido bueno esta va a ser charla larguita o ser temas calientes y el veganismo lo vamos a dejar para atrás vale te parece por donde quieras empezar cariño yo soy tuya por cómo lo voy a enfocar creo que va a estar guay en plan de hablar de unas cosas y justo llegar a ella a ver así que os tenéis que quedar vale bueno preparando la entrevista yo es pues te escucho te he estado leyendo alguno de tus libros y es verdad que todavía siento como pues decir jo le voy a preguntar por esto o sea como que hay cierto tabú aún así aunque una persona abierta y joven sabes o sea tú crees que todavía siga habiendo tabú en la sociedad pagar de sexo de relaciones pero no te imaginas o sea sí claro obviamente obviamente todavía nos sigue costando mucho hablar sobre sexualidad de una forma libre en ese sentido y sin y sin que la gente se lleve las manos a la cabeza una de las cosas que me dicen mucho es guau me encanta como hablas sobre sexo porque lo haces como muy natural obvio claro es lo que es o sea el sexo literalmente nos ha dado la vida estamos aquí porque nuestros antepasados han follado y han derramado mucha leche como dice mi abuela entonces cómo no vamos a honrar a nuestro origen al final pero hay mucho interés detrás también mucho interés en la manipulación social y a nivel sistémico es muy interesante que el sexo sea una de las herramientas de manipulación social y que nos metan en nuestro imaginario cómo tiene que ser la sexualidad de qué forma tenemos que follar cómo tiene que ser exactamente todo no hablas mucho de eso porque crees que hay una frase que te he visto que como que eso es una forma de revolución que no le interesa el sistema no porque crees que no claro el sexo para mí es una de las herramientas una arma de revolución masiva siempre digo no porque creo que entender el sexo te puede llevar a entender quién eres tanto a nivel de género como a nivel de orientación sexual como a nivel de orientación relacional diversidad exacto entonces no hay nada más revolucionario que saber quién eres porque al final el sistema lo que quiere es clasificarnos para poder a los 30 que he cumplido ahora hace nada vale a los 30 que he cumplido hace nada pues que al final en youtube me salga un predictor no para quedarme embarazada porque es lo que toca no entonces creo que al final cuando entra este sistema de poder acá capitalismo básicamente interesa mucho estar clasificados para poder estimularnos y darnos esos estímulos para que sigamos lo establecido para que siga la pirámide que unos pocos estén en el poder y que la base social siga aguantando sin sin quejas con el modelo familiar también clásico todo al final saber si eres no monógamo o eres monógamo si te como te sientes a nivel de género si tienes género fluido o eres no binario o no binaria o de repente te sientes mujer o te sientes hombre todo esto pone nervioso al sistema o que te gusta no sé qué tipo de personas te gustan eres bisexual pansexual eres heterosexual homosexual claro al final cuanto más te identificas y más te reconoces más difícil es manipularte por eso el sexo para mí es una gran herramienta para de introspección y de saber quién soy que quiero en esta vida para que no haya un sistema que me diga quién eres y qué quieres en esta vida porque nada más vivimos una vez tenemos que elegir para quién vamos primero que se me ha pasado vale pilla de la que quieras con vida me has dicho que que ya habéis probado algunas sí la de jengibre y limón me encanta soy adicta a esta maravilla o sea me encanta ya he hablado mucho pero bueno es saludable azúcar residual luego lo llevan no sé si sabes que lo llevan mujeres estermeñas ajá no sabía no sabía que el 80% de plantilla son mujeres hijos que quieren fomentar la industria y pues como que están como un mundo muy rural y relegadas un poco y solo hay como granjas mataderos no sé qué y una de ellas me dijo como mi madre con 55 años se ha puesto a trabajar ahora en la fábrica no sé qué hemos metido ingenieras o sea que les está yendo súper bien no porque yo veo con mucha por todos los brazos o sea o sea me encanta y además siempre es que siempre compro esa marca me gusta mucho así que muchas gracias vale pues seguimos un poco con donde lo hemos dejado con el tabú y todo esto porque te he visto que tú te metiste en todo este mundo por eso no como que lo sentías como un tabú o tuviste alguna experiencia que como que te cobría no sé si si yo en realidad me metí en el tema de la sexualidad no porque me di cuenta que cuando hablaba con mis amigas con 14 años de repente empezamos a hablar pues lo típico si una hecho se ha dado un beso o ha comido una polla vale o sea las típicas cosas y de repente me di cuenta que como que no teníamos mucha información no y la gran fuente de información fue mi madre en este momento entonces yo he tenido la suerte de criarme en una familia muy libre mi madre no ha tenido ningún tipo de tabú conmigo cuando a medida que fui creciendo a los 17 años empecé a escribir artículos sobre sexualidad para un blog y de repente vi que como que la gente le gustaba mucho la forma en la que escribía y que hablaba del tema así que decidí abrirme mi propio blog sobre sexualidad de forma exclusiva con 17 18 años y bueno pues resulta que cuando primero de carrera tengo que exponer un blog yo expuse el mío pues era el que más avanzado estaba en muchísimos sentidos y de repente el profesor pues me dijo que básicamente lo había hecho para llamar la atención del público masculino o sea me llamó guarra ¿vale? básicamente y en ese momento ostras dije creo que nadie se merece esto ¿sabes? creo que nadie se merece que delante de toda la clase le llamen guarra por hablar sobre algo natural sobre el origen de la existencia y me prometí a mí misma que pues que me iba a dedicar la vida entera y aquí estoy 12 años más tarde ¿y tú ahí ya sabías qué tipo de relaciones querías tener si eras monógama o si no...? no ahí pues justo cuando pasó eso yo estaba dentro de la monogamia porque al final era lo establecido ¿no? creo que es importante cuestionarse las cosas que hacemos y cómo somos y lo que somos y por qué entonces en ese momento no me cuestioné nada yo no sabía ni qué cojones era eso del feminismo no sabía ni qué cojones era eso de la no monogamia ni de la identidad de género o sea sabía muy pocas cosas ¿no? simplemente seguía el rebaño y de repente pues ahí empecé con mi ex ex ¿no? con una persona y empezamos tuvimos tres años de monogamia pero a mí me agobiaba mucho pensar que iba a estar toda mi vida con la misma persona y pese a que lo amaba con todo mi ser era un poco ¿por qué amarte? me priva de tener otras experiencias con otras personas si nos tendríamos que acompañar pero eso no significa que seamos lo único la totalidad ¿no? y ahí se presentó entonces pues subiendo las escaleras de un centro comercial de repente le dije oye ¿a ti te importaría si yo me follo a tal persona? y me dijo no y yo ¿qué estamos haciendo? ¿sabes? hola y empezamos a tener una relación abierta de no exclusividad sexual y luego pasamos al poliamor y ahora llevo pues siete años siendo no monógama y es mi modelo relacional y no lo cambio por nada pero hay varios tipos ¿no? porque estaba mirando y tenía que apuntar o sea ¿cuál es exactamente tú y yo ahora? pues yo ahora me considero una persona a ver es que hay relaciones abiertas y relaciones cerradas ¿vale? las relaciones abiertas es como decir no monogamia pero un sentido colquial pero hay tipos dentro de su forma exacto dentro de las relaciones abiertas I'm so sorry oyente he movido el micro ¿vale cariño? dentro de las relaciones abiertas tenemos pues el mundo swinger por ejemplo ¿vale? la no exclusividad sexual que sería pues tenemos una exclusividad afectiva pero no sexual yo puedo follar con todo Madrid si me da la gana pero a nivel relacional solo tengo una relación romántico afectiva contigo después eso puede ser con comunicación o sin comunicación que sería si no hay comunicación es a ojos cerrados y después entramos en el poliamor el poliamor es que básicamente no tenemos ni exclusividad sexual ni afectiva puedo amar a todas las personas que quiera y que sea capaz de gestionar entonces pues al final está ponemos jerárquico, no jerárquico, anarquía relacional, etc. hay muchísimos modelos yo creo que lo más importante es como echarle un vistacito a todo esto y si te mueve la no monogamia que es un modelo relacional totalmente factible pues vale entonces para que me sitúe tú tienes una relación abierta y jerárquica yo ahora mismo no estoy en ninguna relación pero sí que tengo personas con las que me vinculo a un nivel relacional es lo que había visto que habías dicho igual vale igual no es reciente sabes yo que sí no, no es reciente, vale vale siempre, o sea yo llevo teniendo relaciones hasta mis 28 años que lo dejé con mi ex vale es que vi como que estabas como una persona pero y normalmente siempre tenía el poliamor jerárquico es decir básicamente es por privilegios no es por emociones o sea no es que te quiero más a ti que a él sino es que yo tengo una serie de privilegios que te doy a ti por ejemplo el privilegio del tiempo, paso más tiempo contigo privilegio de compartir piso, privilegio de tener hijos o casarnos o de conocer a tu familia etc entonces básicamente la jerarquía se configura por los privilegios que te doy y que me das entonces ahora mismo no tengo ningún tipo de jerarquía con nadie simplemente tengo, me puedo considerar más anárquica relacional en este sentido que es básicamente tengo vínculos afectivos románticos con diferentes personas y sexuales que están más o menos cerca de mí pero también incluyo a mis amistades por ejemplo son como burbujas de las cuales tengo que ser responsable a nivel afectivo por eso una de las cosas que pasa mucho en el poliamor o en las relaciones abiertas en general es que la gente como que parece que estemos compitiendo a ver quién tiene más relaciones y de repente conocí a una persona que tenía cinco putas relaciones y dije te dedicas solo a las relaciones cariño porque yo he tenido dos relaciones paralelas y me costó muchísimo, más el trabajo, más todo y para ti que tiene que tener, ahora no estás en eso, pero una persona con la que tú estés más habitualmente y a la vez más exclusividad con otras personas pero que tiene que tener esa persona para que tú quedarte o darle esos privilegios que tú has dicho pues varias cuestiones, sobre todo la de construcción no me gustan las personas que es que yo soy así, es que esto es lo establecido o sea que no sean curiosas, inconformistas, ambiciosas de algún modo pero sobre todo porque que acepten el sistema tal y como es yo estoy muy implicada con la lucha, para mí la lucha es mi existencia entera o sea no estaría muerta si no hago lo que hago entonces me interesa también tener una persona que tenga esa lucha no por la sexualidad sino una lucha política una lucha pues en tu caso con el tema del veganismo una lucha con diferentes temáticas una admiración o un estómago y compartido sí, para mí la admiración también es algo muy importante en mí, en mutua el acompañamiento, el que no le genere sombra al poder de una mujer porque eso te sorprendería a la cantidad de hombres que en fin, no vamos a abrir melón pero y también yo soy una persona muy espiritual sí que me apetece que haya un compañero que lo comparta pero si no lo comparte está bien porque al final la espiritualidad es un camino solitario pero sí que la deconstrucción para mí es o sea es más allá del sexo igual es un segundo plano o sea no tiene que ser como algo es que sabes qué pasa, que he tenido, tengo relaciones con personas mi mejor amiga por ejemplo me voy a casar con ella porque es el amor de mi existencia, o sea yo jamás he sentido tanto amor por una persona es el amor de mi vida pero nunca he tenido relaciones sexuales con ella y somos las dos bisexuales creo que el sexo puede ser una masa más en las relaciones pero no es un termómetro ni es el desencadenante de que una relación romántica sea o no sea romántica nos ha metido mucho en la cabeza eso y al igual que podemos tener relaciones sexuales con personas que no nos queremos vincular a nivel afectivo romántico podemos tener relaciones afectivo románticas con personas que no nos queremos vincular a nivel sexual hay muchas personas que tras muchos años igual sexualmente pero su pareja igual no es tan así y qué piensas de eso creo que se ha utilizado mucho también en terapia de pareja aquí me van a linchar, hello me odiáis pero seguimos ahí, odiándome más creo que en terapia de pareja también se ha usado el sexo como un termómetro en muchísimos ámbitos ¿no? rollo si falla en una relación tenemos un problema una cosa es que a ti te genera ansiedad eso sí que hay que tratarlo ¿no? pero poner un problema simplemente si las dos personas están bien y dicen oye no estamos teniendo relaciones sexuales pero estamos de puta madre ¿dónde está el problema? ¿o tú estarías igualmente? yo sí, con mi mejor amiga no tengo relaciones sexuales y es que la amo ¿sabes? y que venga alguien a decirme que eso no es una relación romántica es complicado porque lo que dices el sistema te ha hecho como para que seas monógamo y tras muchos años buscas ese deseo esa, como llamas tú, esa ilusión de las primeras semanas ¿no? de conocer a alguien no sé qué ¿no? y es complicado pero eso lo puedes tener con muchísimas personas el problema es que te ha metido en la cabeza es que una u otra ¿no? en ese imaginario social nos han metido en la cabeza el cómo tienen que ser ¿no? las relaciones que al final sea un... no, 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 es que si tienes una pareja tienes que tener relaciones sexuales con esa pareja tienes que de repente es como una fórmula perfecta ¿no? siempre pongo este ejemplo para hablar y diferenciar la monogamia de la no monogamia es como si de repente vas a comprarte un móvil ¿no? y vas a una de estas tiendas que tienen diferentes pues telefonías ¿no? de compañías telefónicas y de repente te dan siempre el mismo paquete y tú dices no, pero si es que yo necesito más gigas porque yo uso más internet o necesito más llamadas no, no, es que este es el paquete ¿por qué nos tenemos que adaptar todos el paquete si somos dispositivos distintos? es ahí donde entran las relaciones bueno pues al final no monógamas o monógamas si se te adapta la monogamia es perfecto no es ni mejor ni peor es para ti pero a mí no se me adapta entonces yo puedo elegir la cuestión es tener el mismo catálogo relacional y que esté por igual no que la monogamia esté por encima pero lo enseñan desde pequeños o sea el sistema establecido y luego todas las mierdas que nos meten en el amor en la cabeza que es como wow vivimos en busca de esa media naranja cariño la media naranja es tantilla y es en ti donde la tienes que encontrar el sacrificio por la otra pareja si mi pareja se va a vivir a Londres yo me voy a vivir a Londres por la relación no y que es lo que quieres tú o sea tenemos que entender y trabajar en el desapego creo que al final la vida es desapego y al final cuando nos vayamos a morir todo lo que hemos construido todo lo que hemos sido durante todos estos años todo lo que has pensado por todo lo que has luchado lo vas a tener que dejar aquí y ese es el mayor reto del desapego empecemos a trabajar desde ahora podemos estar tú y yo juntos y caminar juntos durante un tiempo y luego aceptar que los caminos se separan y agradecernos lo vivido y ya está y ya está no eres ni mi totalidad ni soy la tuya ¿Crees que ahí vienen los problemas de dependencia, de toxicidad, de celos, de cuernos? Es que es un horror luego también lo veo y digo ¿pero por qué me estáis señalando a mí por ser un monogama que encima estoy siendo sincera? Claro ¿Sabes? cuando hay mucha traición de por medio y es que hay morbo dentro de eso el problema es que se ha romantizado muchísimo a través de la cultura la cultura no es en absoluto neutral a la lucha o sea para mí hay una dicotomía clara hay dos caminos claros dentro de la cultura o estás perpetuando lo establecido o estás en contra de lo establecido y también como consumidores, como creadores, creadoras tienes que decidir en qué bando estás no hay un bando intermedio y es un poco lo que se ha ido haciendo al final la cultura nos ha metido esas relaciones pues podemos hablar de Disney pero podemos hablar de Hollywood o podemos hablar de todas las plataformas digitales que hay ahora que siguen con la misma mierda de películas románticas ¿sabes? o con las novelas de chiclet o novelas románticas que siguen con la misma mierda de ay soy la chica pobrecita de mí y viene un chico a rescatarme ¿no? y a salvarme de todo pues no, ni tenéis esa responsabilidad ni yo por supuesto estoy por debajo de nadie Vale, entonces ¿crees que hay un tipo de relación ideal? para cada uno sí claro pero no establecido el problema es que nos la venden como establecido ¿no? o sea, obviamente a nivel sistémico hay un ideal que es la monogamia pero a nivel personal cada uno tiene que encontrar su fórmula y entender que si tú eres monógamo y yo soy un monógama bueno pues tal vez no podemos estar muy juntos ¿no? o estás jugando en mi terreno de juego o yo juego en el tuyo encontramos un punto de común hay que negociar en las relaciones siempre para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas I'm so sorry por esto pero es lo que hay ¿qué es lo que quieres tú? ¿qué es lo que quiero yo? somos un equipo hay que negociar y yo negocio muchísimo con mis relaciones muchísimo 10 contratos y todo visto sí, yo bueno ahora mismo con las relaciones que tengo en mi vida mira precisamente los contratos son como muy verbales ¿no? pues para mí hay diferentes cuestiones básicas una de ellas es el preservativo en todas las relaciones sexuales y otra de ellas es la comunicación ¿no? ahora mismo no se está dando tanto la comunicación en las distintas relaciones afectivo románticas que se está dando porque tampoco lo queremos o sea está bien pero sí que para mí era algo como muy prioritario pero al principio empiezas como con muchos límites y de repente empiezan a caer a medida que tú también vas deconstruyéndote y esto es un poco como siempre me lo decían ¿no? joder pero si tenéis una relación abierta y estáis poniendo normas todo el rato pues entonces digo ya cariño es que somos no monógamos no gilipollas mi amor ¿sabes? porque imagínate ¿no? podemos estar tú y yo en una relación abierta pero yo de repente pues voy a un club swinger y hago una orgía y para ti es como mega traición ¿no? bueno pues esto se habla antes y se habla a través de un acuerdo relacional puede ser escrito u oral yo tengo un modelo de acuerdo relacional en redes y es básicamente pues decir qué tipo de relación tenemos con quién podemos acostarnos qué prácticas están incluidas cómo nos vamos a proteger de las ITS dónde podemos hacerlo qué pasa cuando incluso protocolo para decirnos las cuestiones hola he follado con una persona protocolo también para cuando discutimos que a mí me gusta mucho establecerlo o sea qué es lo que tú necesitas cuando discutes o cuando yo discuto qué necesito ¿no? yo necesito un tiempo por ejemplo para gestionar mis emociones y poder hablarte bien porque si no te envío a la mierda cariño ¿sabes? entonces necesito como mi espacio de respiración, reflexión, introspección para entender cómo decirte las cosas mejor entender qué está sucediendo a mí y poder expresarlo la comunicación es todo es la verdad sí en cualquier relación y no se ejerce nada claro no se ejerce nada nos cuesta muchísimo comunicarnos ¿no? lo típico ¿qué te pasa? nada ya como que nada claro que está pasando ¿por qué crees que es por miedos? un poco todo ¿no? no sólo veo el miedo sino que en muchas ocasiones también las discusiones cuando estamos realmente enfadados estamos muy dolidos también entonces queremos hacer daño a la otra persona es un poco como quiero hacerte el mismo daño que estoy sintiendo yo ¿sabes? para que tú también sufras y realmente es algo como muy de ego al final ¿no? y de muy poca gestión emocional pero es que tampoco es nuestra culpa porque cariño es que al igual que no hay educación sexual o no hay educación financiera o no hay educación alimentaria no hay educación relacional claro entonces ni emocional entonces al final tenemos una serie de emociones que no sabemos cómo gestionar y que interesa que sea así porque entonces no podrían manipularnos a través de ellas como es el miedo vale y vamos con celos porque la gente piensa que las personas no monógamas no tienen celos ¿no? entonces ¿es esto así o cómo lo ves tú? las personas no monógamas somos robots o hippies que nos cogemos de la mano en un mundo de arcoiris y de flores y hacemos cumbayé ¿no? no, obviamente tenemos celos por supuesto sentimos celos, inseguridades al final los celos se nos presentan como una totalidad ¿no? parece como una emoción simple y es una emoción compleja ¿qué significa esto? pues que es una emoción que tiene dentro diferentes emociones simples por así decirlo y tenemos que identificar yo hacía diferentes ejercicios para el tema de los celos por ejemplo, hacía un ejercicio que era identificar tres emociones emociones simples el miedo, el enfado o la tristeza son como las tres emociones desagradables, básicas ¿no? y de ellas parten muchas cosas entonces pues identificar si lo que estoy sintiendo es miedo al abandono por ejemplo o estoy sintiendo miedo a ser inferior o estoy sintiendo un enfado porque siento envidia de que tú te lo estés pasando mejor que yo y yo un sábado por la noche estoy viendo cualquier mierda en la televisión y tú estés ahí pues comiéndote todas las pollas o coños que quieras en el mundo ¿no? entonces también la tristeza pues entender muchas veces vienen sentimientos de tristeza al pensar que la cosa no va a ser como siempre ¿no? que va a cambiar que antes estabais mejor o que ya no me quieres ¿no? entonces identificar todas esas emociones nos hace gestionar los celos los celos hay que deconstruirlos y muchas, muchas, muchas ocasiones vienen disfrazados siempre de inseguridades y es tirar del hilo pero claro no todo el mundo está dispuesto a tirar del hilo esa es la cuestión ¿y cómo has gestionado tú? ¿cómo has avanzado tú en ese proceso? bueno, yo he sido siempre una persona muy celosa no he nacido... ¿no? divina he sido siempre una persona muy celosa me ha costado gestionar los celos pero es voluntad siempre y sobre todo intención de crecer entender que esos celos se sienten en muchas ocasiones por lo que nos han metido aquí en la cabeza que tienen que ser las relaciones ¿no? y lo sientes en muchas ocasiones también por el ego es el ego ¿no? el que quiere ser admirado, visto, amado, único, el mejor entonces al final cuando identificas eso y te das cuenta que ego y amor son cosas muy distintas pese a que muchas personas las juntan ¿no? y pese a que muchas personas buscan que otras personas les estén donando ahí ¿no? bailando el agua ¿no? en ese sentido y estén ahí como estoy regalando en los oídos venga tal y luego ya a la mierda ¿no? gracias porque ya no me sirves para inflar mi ego y eso es algo pues muy poco responsable pues lo mismo pasa también con el tema de los celos al final si juntamos estas dos palabras amor y telos perdón amor y ego nos puede dar algo bastante tóxico y tenemos que separarlos e identificar cada uno porque por ejemplo te puedo amar con todo mi ser pero ¿por qué te quiero para mí solo? ¿sabes? no lo concibo esto, me cuesta ¿por qué cuando yo entro en tu vida tienes que modificar toda tu vida? porque yo estoy en ella no, quiero que sigas disfrutando de otros cuerpos quiero que sigas disfrutando de otras almas quiero que sigas amando a otras personas mientras que cuidemos lo nuestro y eso es ser responsable a nivel afectivo y eso es también una muy buena fórmula para gestionar los celos entender que eres un trozo de polvo más en este universo por eso no eres una puta mierda cariño ¿sabes? pero gózalo porque aunque no seas una puta mierda mira todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos amando así que fue un poco eso y la comunicación obviously o sea esto es súper importante comunicar cómo me estoy sintiendo qué es lo que está sucediendo en mí y cómo hay algunas cuestiones que aunque no haga responsable a la otra persona de mis propias emociones que esto es muy importante que no diga hola estoy celosa toma el paquete gestiónalo tú no cariño tienes que gestionar tú entonces aunque yo no haga responsable a la otra persona de mis emociones creo que es importante decir algunas cuestiones que a mí me hacen gestionar mejor por ejemplo cuando yo estoy gestionando me ayuda mucho a que la otra persona me haga refuerzo emocional rollo oye tú sigues estando en mi vida para mí sigues siendo muy importante porque yo tengo mucho miedo al abandono por situaciones familiares entonces al final pues eso me ayuda mucho a decir vale a tomar una decisión luego claro esa persona no me quiere abandonar sabes simplemente pues que está disfrutando como me gusta disfrutar a mí también de otras personas ¿no? sería hipócrita obviamente me encanta follar y me encanta follar con otras personas y conocer a otras personas y tener esos momentos que estás empezando en la relación o estás tonteando a todos nos gusta sería hipócrita decir yo lo hago tú ¿no? y eso es la infidelidad en la monogamia ok queda ahí dicho vamos con sexo ok lo primero te quería preguntar es que te digo o sea no sé si preguntar pero bueno o sea tú en las experiencias digo o sea sigo teniendo tabú tú pregunta cariño porque además a mis invitados no pregunto nada íntimo o sea no quiero una sensación de con quién estás o con quién has estado famoseo no sé qué tú pregunta pero tú cómo ves la sexualidad en tus propias experiencias cómo ves que avanza o sea ves que la gente se da el pisto de que sabe mucho y luego nada o sea que creemos que lo sabemos todo y luego no sabemos nada o sea pues entiendo me lo estás preguntando a nivel personal o a nivel sí personal vale personal pues yo me encuentro ahora mismo en un momento en el que no estoy follando mucho eh follo muy bien ojo eh pero a lo largo de tu vida sabes claro pero otra vez el micro lo siento oyente te debo una cerveza vale cariño te debo un con vida vale eh pues básicamente lo que lo que sucede es que todo ha ido avanzando a medida que avanza el poder entonces a medida que avanza mi éxito y avanza el poder al ser una mujer no nos olvidemos de esto baja el interés en general ¿no? o aumenta la presión entonces cuando un hombre está en el poder en el poder acá pseudo poetas cantautores ¿no? esto lo hemos visto en varios ¿no? eh influencers etcétera abusan de ese poder ¿no? porque al final es como que que a nosotras se nos educa para ser las elegidas y para que ese hombre nos señale y digamos y encima si está encima de un escenario diciéndote te quiero y te respeto y todas muchas gracias es lo básico cariño pues que te señales como que te llena de ego ¿no? pero si es una mujer con poder que te señala uuuh lo tenemos un poco más jodido he visto que los tíos como que o te endiosan o que se cagan si los tíos o me endiosan o se cagan porque al final yo hablo de sexo además no solo es que tenga poder social activismo económico lo que sea sino que además hablo de sexo aquí tenemos aquí la fórmula que que no funciona en esta sociedad ¿no? o funciona con personas o sea también es un filtro de puta madre porque estoy follando menos pero estoy follando mejor con personas que al menos no les da miedo ni les genero sombra siempre hay un punto ¿eh? con todos los hombres aunque sean hombres que ahora llevamos tiempo en relación o lo que sea al principio sí que hubo ese ostias impone un poco ¿no? sí impone eso y en realidad lo entiendo y no lo entiendo porque una cosa es todo lo que divulgo en redes y otra cosa es cómo soy en el sexo es algo muy distinto además yo soy de puta madre en el sexo soy muy buena compañera porque me río mucho y se vuelve descompresiva en seguida genero mucha confianza amo muchísimo en el sexo la verdad es que está muy relacionada la habilidad con que tienes que dar todo no sé qué entonces claro con alguien como tú los tíos pueden decir pues me voy a dar la talla no sé qué y es que ¿por qué no os abandonáis? ¿sabes? esa es la cuestión es que ¿por qué no te abandonas en mis manos? no pasa nada si no me estás empotrando contra la pared te puedo empotrar yo contra la pared ¿sabes? no hay ningún problema porque esto no es de lo que te han dicho que tienes que ser y hay esa masculinidad tóxica que al final sigue oprimiendo en el sexo que si como tengo la polla la tengo grande o la tengo pequeña que si no se me pone dura que si me corro antes o me corro después que si encima tengo que saber todos los puntos clave para que tú llegues al orgasmo y tal basta estáis siempre dando y es como relájate esto es un juego es al final un juego y es al final una fusión que estamos los dos por igual o las personas que estemos aquí es un viaje estamos en una nave espacial y somos copilotos pues están mirando todas todos los puntitos todos los botones y hago esto pero si no me miras a los ojos hacia donde vamos yo puedo tocar las teclas que quieras que si no hay una conexión claro o aunque toques peor las teclas y no sepas muy bien que estás tocando si te ríes de ello y me miras y me dices oye ¿qué tecla tengo que tocar para que el viaje sea mejor? yo te puedo comunicar yo te puedo guiar no tiene que ser por qué saber cómo es mi cuerpo ni mis gustos entonces ostras quitaos esa mierda tío en serio ya vale yo la tengo bastante quitada la plata me alegra tío me alegra por eso me gustan los hombres deconstruidos es que es algo súper claro ¿no? porque al final son hombres que se pueden abandonar como yo también me abandono en el sexo así que bueno pues mi vida sexual ahora mismo está siendo de puta madre vale y luego pues hablando un poco de la sexualidad como ves que la gente si crees que ahora con todo el boom de la masturbación femenina sobre todo todos los aparatos que han sido muy famosos ¿no? como ves la sociedad en este aspecto pues tengo sentimientos encontrados por un lado creo que ha venido todo maravilloso el boom que hubo a principio de los 2000 con los tupper sex que de repente todo el mundo estaba haciendo tupper sex y puso pues en primer plano que al final las personas con coño las mujeres en general nos masturbamos ¿no? y creo que es importante eso entenderlo pero y después con la llegada del succionador de clítoris ¿no? que ha puesto también en boca de todos esto me encanta decirlo al clítoris ¿no? entonces al final es como que pues los típicos ¿no? que estaban ahí la metían y con eso ya o que entendíamos que todo era penetración el de repente decir ¿no? que es que es el clítoris ¿no? el protagonista y en todo ese sentido creo que se está avanzando mucho pero ¿hacia dónde? y eso es un poco lo que me da miedo creo que actualmente tenemos una sociedad hipersexualizada y con pero mal o sea mal sexualizada follamos fatal ¿no? y en ese sentido creo que con las aplicaciones para ligar nos ponen como muy en conexión con la otra persona también hay muchísimo empoderamiento femenino dentro del sexo que es de puta madre y es muy necesario porque nuestra sexualidad ha estado pues básicamente secuestrada muchísimos siglos ¿no? y creo que a día de hoy estamos como dando un golpe en la mesa a través del feminismo creo que es muy importante pero cuidado porque al final seguimos perpetuando el consumo de cuerpos y ahora nos da igual la persona que tengamos delante ¿no? follamos sin mirarnos a los ojos o sea follamos sin amor siempre nos han dicho esto de amor sin sexo o sexo sin amor cariño es imposible o sea todo parte de lo mismo es imposible follar sin amor entonces ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿qué estás haciendo? cuando follas o cuando yo follo al menos intento follar aunque sea 20 minutos con un pibe que me he encontrado en la discoteca pero te voy a follar con todo el amor siempre digo te quiero la primera vez que follo con alguien siempre 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 porque no es para menos y creo que lo que está sucediendo es como que en todo este movimiento empoderamiento en el movimiento también de la sexualidad súper libre y de los juguetes eróticos y demás estamos perdiendo un poco la esencia de lo que es el sexo y de estas pequeñas cosas ¿no? de respeto presencia comunicación consenso y amor por favor amor es que y no lo veo en un amor romántico es la mierda que nos ha metido en la cabeza ¿no? pero follar desde el alma porque no merecemos menos y eso se está perdiendo y es un poco hacia donde creo que se está llevando la sociedad ¿no? hacia el consumo en muchos aspectos pero también en el sexo vale pues de aquí te llevo al tema swingers ok pues vámonos precisamente hablando de eso por eso por eso que yo quiero que me cuentes tú has estado en algún club swingers ¿no? sí 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 quiero que cuentes a la gente que nos está viendo en plan chituanos o sea ¿cómo es la entrada al momento? o sea ok pues ¿cómo funciona eso? pues el mundo swingers es en realidad un modo de vida por así decirlo ¿no? son normalmente son parejas que llevan mucho tiempo juntas o no o han empezado y que ya tenían ese modo de vida establecido y básicamente siempre la gran mayoría de personas gran 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 mayoría rollo 90% son parejas que pues tienen una relación abierta en ese sentido pero en muchas ocasiones siempre tienen que estar presentes eso es como una evolución de la monogamia en realidad por así decirlo entonces esas parejas siempre tienen que estar presentes en el encuentro sexual en términos generales ¿eh? que luego en el mundo swingers hay muchísimas personas solteras que les gusta simplemente el mundo ¿no? el estilo de vida entonces hay diferentes formas y encuentros pueden ser a través de foros o a través de aplicaciones puede ser a través de club swingers en Madrid, en Barcelona bueno en las principales capitales hay varios puede ser a través de pues amistades o pues sí sobre todo se mueve mucho en aplicaciones o redes sociales y en club swingers en locales y en los locales pues ¿cómo es eso? pues pues son como una especie de discoteca cuando entras o un bar depende de lo grandes que sean y al principio pues ahí ves a parejas que están tomándose algo todos te miran ¿no? porque es como miau entonces pero es un ambiente como muy muy divertido en esa primera parte es una parte de conversación de conocer a gente perfectamente te puedes ir a tomar algo y no hacer nada que la gente es como que parece que tenga que ir obligada a follar al club swingers no cariño o sea puedes ir a tomarte algo y está de puta madre y después sé que suele ir por partes o fases hay una primera fase que es un poco normalmente suele haber como el bar punto de encuentro una siguiente fase que es una fase porque a lo mejor tienes que ir en lencería o a lo mejor el encuentro es un poco más íntimo ¿no? y ya vas más a lo que vas y luego está la zona donde puedes mantener relaciones sexuales ¿no? y suelen ser camas muy grandes por ejemplo con cortinas habitaciones en las cuales pues puedes estar follando y que te vean follar pero tú no ves quién te está mirando o al contrario ves que están follando pero a ti no te ven en algunas ocasiones hay piscinas o jacuzzis donde también pues te puedes quedar embarazada básicamente ¿no? metiéndote en esa agua y luego también pues hay como diferentes partes ¿no? una zona donde en algunos hay como tres camas por ejemplo camas donde para encuentros como mucho más besos mucho más naif en este sentido más light otro término intermedio ¿no? que puede haber intercambio de pareja y otra que es la cama grande de orgías entonces bueno pues va ¿qué pasa con el mundo swinger? pues que a mí me parece un poco que sigue perpetuando ciertas cuestiones en las que estoy en contra por ejemplo pues sigue perpetuando esa fantasía heteronormativa tóxica de hacer un trío y siempre son dos tías con un tío ¿no? es muy raro hacer un trío con dos tíos y una tía porque básicamente en la gran mayoría de club swingers los tíos tienen que pagar más o no dejan la entrada a hombres solos a no ser que estén acompañados por una pareja sin embargo las tías pagamos menos y vamos solas y obviamente somos más que bienvenidas y nos ponen la alfombra roja ¿sabes? porque obviamente todas las mujeres tenemos que ser bisexuales en los club swingers porque somos el anzuelo de algún modo y no hay esa bisexualidad masculina cosa que sigue siendo la puta misma mierda ¿vale? la homosexualidad es algo que no se nota no es algo que se trate demasiado hay clubs específicos para homosexuales y para chicos sobre todo gays no para lesbianas porque también están muy poco visibilizadas en todo este tema y entonces hay como que se tiene todo muy separado como si somos muy abiertos sí pero con muchos condicionantes ¿no? entonces me parece hipócrita al final ¿y cuál ha sido tu experiencia de Hawaii? pues mira yo he follado a un club swingers he ido con parejas y me lo he pasado de puta madre y jaja jiji y todo lo que tú quieras pero al final hay un consumo de cuerpos clarísimo no todo el mundo ¿vale? no me matéis gracias no todo el mundo pero sí que es cierto que la gran mayoría mi experiencia ha sido un poco de ir follar con alguna pareja o tener algún encuentro sexual y que la gente tiene prisa es como mira yo pago a mi entrada la tengo que amortizar y me gustabas tú pero me gustaba esa pareja y esa y esa y esa ¿sabes? entonces follamos un rato jaja jiji bueno muchas gracias chao me voy entonces es como todo muy rápido hay mucho consumo de cuerpos a mí me pone un poco nerviosa esto porque claro yo vengo del tantra del taoísmo de encuentros muy largos de tres horas follando o sea entiéndeme ¿sabes? el consumo este de 15 minutos pa 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 va fuera me pone un poco nerviosa ¿no? todo esto sale en el libro libres que me he leído tú y yo por lo que si os interesa tenéis la trilogía zorras malas y libres sí que oye exitazo ¿no? o sea sí la verdad es que está está lo está reventando muchísimo creo que zorras va por la catorceada edición o por ahí no lo sé ya he perdido pero sí gracias a todos estos temas a todas y a todos si os interesan estos temas salen ahí también sí bueno tú eres Alicia o no sé esto siempre me lo han preguntado ¿no? ¿eres Alicia? la primera parte sí el cómo se fue Alicia yo me fui de un pueblo que estaba con mi ex ex no me fui por esos motivos en parte sí me fui por una situación poliamorosa que no era controlable y me estaba haciendo mucho daño entonces salí huyendo básicamente y me vine a Madrid a luchar por mi carrera ya que estoy entonces ese cambio sí que fue mucho lo que viví pero luego hay muchas cuestiones que viven ellas pues que no han sido las mismas vale pues vamos con los tres nombres te voy a ir diciendo nombres y bueno nombres de cosas de personas ok a ver si las conozco porque luego soy la mierda ¿eh? vale yo soy malísima con los nombres hay primer nombre BDSM ah BDSM esto sí que lo conozco venga sí el BDSM son las siglas de bondage, disciplina, dominación, sadomasoquismo es básicamente lo que común y coloquialmente se conoce como el sadomasoquismo pero el sadomasoquismo es una persona sadista y otra persona masoca que pues que se encuentran ¿no? el sadismo tiene que ver más con infligir dolor físico y masoquismo con recibirlo y gozarlo ¿no? pero la dominación y sumisión no tienen por qué ir de esa mano o sea puedes dominar simplemente a una persona sin tocarla simplemente con la energía con la mirada a nivel verbal o incluso humillarla ¿no? y la disciplina tiene que ver con seguir unos códigos unas leyes unas normas establecidas y el bondage pues bueno pues con inmovilizar a una persona entonces todo esto para mí forma parte de un conjunto de prácticas que yo llamo prácticas de intensidad interesante no sabía o sea cuando dijiste en una entrevista BDSM ¿de qué? ¿de qué sé? sí desgraciadamente se ha puesto muy de moda con las 50 sombras de Grey que básicamente lo que hace es disfrazar a través del BDSM una relación de maltrato y tóxica ¿no? entonces no tengamos eso como un ejemplo de BDSM porque no tiene nada que ver vale, segundo nombre Amarna Miller pues Amarna fue compañera durante mucho tiempo trabajé para ella y ahora mismo no mantengo relación con ella pero estoy viendo que está viajando muchísimo y me alegro mucho por ella creo que ha tenido mucho, ha sido muy difícil hacer el cambio de ser actriz porno a ser ahora mismo pues una viajera o influencer, activista desligarte desligar eso y justo yo la acompañé en ese cambio y realmente wow a día de hoy es que nunca se va a quitar ese estigma y flipas ¿eh? eso es lo que nos hacen a las mujeres igual a un tío no sería tan igual al contrario es un campeón que pasa con Jordi el niño polla ¿no? que de repente todo el mundo wow es el ídolo de todos ¿no? o Torrente, ay Torrente digo es que se parece mucho a Torrente Torbe Torbe coño me salía su nombre real digo ¿no? ¿cómo se llama? pues Torbe es un torrente es la misma mierda ¿vale? y sigue perpetuando lo mismo pues a estos tíos es como wow eres gordo feo pues se le aplaude ¿no? y sin embargo las mujeres pues tenemos el estigma de habernos dedicado al trabajo sexual por eso que puedes estar más de acuerdo menos ¿eh? y puede hacer más o menos por el feminismo pero creo que no es justo que esa persona porque tú estuviste como directora dos años ¿no? yo estuve trabajando en la pornografía en los primeros años de mi carrera con 20 años hasta los 24 o sea estuve muy implicada en el mundo del porno no como actriz sino detrás como productora, maquilladora, periodista, atrexista y directora al final sabía poco de feminismo cuando estaba ahí no quiero decir que el porno tenga la culpa de todo pero sí que creo que tiene que asumir la responsabilidad que tiene ¿no? y al igual que el reggaeton no es malo como género es malo por las personas que están haciendo esas letras machistas dentro el porno no es malo como género es malo por lo que se hace dentro ¿no? tú sí que estarías a favor de otra forma de hacerlo para mí el porno es simplemente un género cinematográfico más es entretenimiento y es ficción el problema es que no tenemos una educación sexual que sustituya entonces claro la gente ve pornografía para informarse ¿y qué aprende? pues la mierda de sexo que hay pues que se dan palmaditas en el coño así fuerte que el sexo anal siempre está más que opiosí y todo el culo dilatado que se puede pues dejar a una mujer pegarle pues todas esas cosas que aparecen en el porno básicamente que el tamaño importa bla 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 entonces claro como género puedes seguir porque podemos ver simplemente cine explícito donde haya una relación sexual ¿por qué no podría pasar eso? ¿eso es algo malo? no el problema es cómo se folla dentro ¿no? el problema es que se sigue perpetuando los roles de género las dinámicas de poder exacto las dinámicas de poder y pasa lo mismo pues con el género reggaeton ¿podemos ir a bailar reggaeton y perrear hasta abajo? sí y a mí me flipa el reggaeton pero me apetece que me estén diciendo sácala, métela, pégala tal pues hombre no ¿sabes? y ojo con el reggaeton igual que con otros géneros bueno y hablamos de que hasta que llegas al porno pero luego está el cine convencional que poco se habla de esa mierda ¿sabes? acabamos de follar y salgo con todo el puto edredón cariño ¿sabes? o sea me has visto más el coño que mi ginecólogo y ahora de repente voy a salir con todo el edredón para... voy al baño ¿sabes? o sea no se lo cree nadie es poco realista y al final se sigue perpetuando pues esas mierdas no hay condón nunca aparece el condón en el cine convencional tampoco en el porno no se toca la tía está con las manos aquí está teniendo un orgasmo a los 30 segundos hola, hello, ¿cuál es la técnica? porque a mí no... o sea yo a los 30 segundos no tengo ni el coño dilatado cariño ¿sabes? entonces pues hay una serie de condicionantes que hablamos mucho del porno pero también tiene que ver, tiene convencional has tocado el tema de preservativos y tal que no hemos hablado o sea recomiendas evidentemente ¿no? o sea pero todas estas relaciones que son los club swingers o sea ahí supongo que se tomarán muchas pero claro yo que sé a ver yo quiero pensar que sí hay máquinas donde puedes comprar preservativos yo siempre me llevo mis propios preservativos de problemis que vas en pelotas cuando entras al club swingers muchas ocasiones entonces llevar preservativos tal muchas ocasiones son parejas que follan entre ellos y follan sin condón o quiero pensar que son parejas con un acuerdo de fluidos que se llama ¿no? pero es que esto es una y te pueden pegar de todo cualquier persona cualquier persona te puede pegar de todo la verdad aquí depende ¿no? yo siempre digo preservativo siempre en la penetración preservativo siempre por favor siempre preservativo siempre en la penetración vaginal y anal hay personas que quieren preservativo también en el sexo oral aquí depende de cada uno ¿recomendable? sí ¿que se hace? no ¿que se necesita bandas de látex para hacer un anilingus? ¿recomendable? sí porque te puedes tragar pues del culo no sale piruletas cariño todos cagamos entonces pues al final te puedes pues por más limpito que esté pues y hay bacterias o sea que con personas monogamas también yo a ver es que depende porque ya si se hacen pruebas eso es un acuerdo de fluidos que se llama la no monogamia existe mucho tú y yo por ejemplo tenemos un acuerdo de que tú y yo follamos sin condón pero al mismo tiempo si tú quieres follar con otras personas o yo follo con otras personas con condón siempre y nos testamos yo siempre me hago pruebas de ITS ¿cada cuánto haces tú? cada año normalmente las de sangre y cuando como voy al ginecólogo también le pido de de pues papá Nicolau para el VPH para el tema clamidia gonorrea sí vale tercer nombre salofilia ¡ah! esto me gusta mucho he estudiado ¿eh? salofilia me has estudiado muy bien yo pensaba que me ibas a hablar ahí de políticos y digo voy a meter en un vergenal salofilia pues mira la salofilia es un fetiche en realidad que es hacia los fluidos salinos del cuerpo y me dirás ¿y salinos incluye orina? pues en principio no cariño pero eso es como que depende de otra práctica ¿no? la lluvia dura famosa entonces yo soy súper fetichista soy salofílica tengo salofilia básicamente y me pone mucho la saliva el sudor y los fluidos vaginales y el semen también ¿no? entonces pues pues básicamente son prácticas que tienen alrededor de de todo esto también que me pone ensuciarme mucho o sea como me pone mucho la granada la fruta de la granada hostia me pone súper cachonda siempre que cuando la abro y está como súper y está como súper roja me pone mogollón porque me dan ganas de masturbarme con ellas es una vaina como o con el vino cosas así o sea es más como de sentirme de ensuciarme y follar sucia la menstruación por ejemplo a mí me encanta follar con la regla y me encanta mancharme con mi propia sangre así es es un sexo maravilloso y me encanta el sudor y me encanta la saliva y que haya mucha saliva y que estés haciendo una mamada o te estés comiendo un coño y estés viendo esa saliva espesa bueno pues me encanta bueno luego se ponen para lavar y ya está que más da si es que el sexo es así siempre que y cuando esté consensuado y todas las personas estén de acuerdo con ello porque no íbamos a gozarlo vale bueno seguimos por favor tenéis que ver este vídeo porque veréis ahora mismo ahí va y un poco diciendo tal vez yo también tengo sanofilia ríais hombre ahora es cuando se calienta la cámara otra vez se nos ha calentado el presentador cariño vamos con las redes sociales ok porque claro me meto en tu perfil y de repente claro pienso también desde el otro yo soy muy empático no me pongo a otra persona y digo claro o sea los comentarios que recibirá esta mujer solo ya por ser mujer hablar de sexo digo tiendra que querido oyente soy yo otra vez luego me dicen diles que no muevas no se que lo siento lo siento tío te la mamó te como el coño en la distancia mi amor I'm so sorry soy torpe o sea tienes muchos mensajes de tíos diciendo tonterías supongo cada día no pues mira tengo un 20% de hombres que se definen como hombres que me siguen y cada vez que enseño las tetas o salgo un poco o sea el otro día no llevaba así como un jersey no que se abría que es un poco como buscó a jacks y hice ahí un poco de jaja como la broma no voy a abrirme para aumentar el engagement porque sé lo que pasa no y hice así la broma pues estos hombres cuando yo hablo de feminismo de sexualidad yo no sé dónde están pero ese 20% cada vez que enseño el culo las tetas están ahí o sea ahí están mi amor sabes oh que buena estás me la has puesto dura y dices joder me encantaría que estuvierais también ahí cuando hablo de feminismo cuando hablo de el cuerpo cuando hablo de masculinidad estáis todos hijos de puta calladitos y de repente hay tetas y estáis ahí y como gestionas todo eso supongo que ya te dará igual pues con lucha cariño seguir luchando no solo mirar mucho los mensajes directos la verdad es que no porque no es mi trabajo o sea mi trabajo no es estar mandando mensajes directos y contestando a todo el mundo porque tendría un problema de tiempo queremos que divulgue o queremos que conteste cada mensaje queremos divulgar entonces tus dudas pueden estar ahí igual que yo me preguntan 50 mil cosas y yo ya me he currado un post para que veas claro y ahí está y hay muchas veces que he entrado y veo algunos DMs y de repente veo cosas interesantes que me dice la gente pero no estoy pendiente de lo que me dice la gente ni de coña ni de coña es que también a nivel de salud mental y has ligado tú por redes sociales he ligado por redes sociales pero no con personas que siguen mi trabajo o sea he ligado con personas es que hay un abuso de poder ahí que a mí no me acaba de gustar o sea yo no soy ese influencer que de repente dice o ese cantautor ese cantante o sea quien sea que de repente dice oye estoy en tal hotel o tengo una gira de no sé qué y hace tú a dedo y se lleva a una chavala pues ahora mismo lo que me está sucediendo es eso que con personas que seguidores y demás yo no intento no mantener relaciones no nunca he mantenido relaciones sexuales de hecho con un seguidor pero sí que con personas que son que también saben lo que es la responsabilidad de tener de ser un personaje público o una responsabilidad social de algún modo porque en muchas ocasiones te tratan como un trofeo me he instalado aplicaciones para ligar y de repente no sabes si esa persona te conoce y se está haciendo como porque ya me ha pasado se está haciendo como la que no te conoce se hace la que no me conoce bueno y entonces están ahí como un poco que no sabes hasta que de repente te dicen oye que yo sí que te conocía pero y eres la fantasía sexual de no sé quién o en fin con los tíos me pasa que se cagan y con las tías me pasa que me idealizan también es un poco como me encantaría que me comidas el coño hay que gestionar eso también hay que gestionar y no es garantía tener unas relaciones sexuales con personas más o menos conocidas no es garantía pero al menos saben lo que es también la exposición pública y lo que cuesta ligar vale vamos al melón con el organismo ok además vi que subiste ahí unas historias explicando un poquillo si quería dejarlo para el final porque bueno hay una corriente del feminismo que lleva explicando esto carol g adams no sé si conoces la política sexual de la carne que es un libro donde relaciona el feminismo con el con el antiespecismo más que el veganismo no sé el antiespecismo es como esa lucha por la liberación animal porque relaciona el consumo de cuerpos como tanto los animales como las mujeres se han visto durante los siglos como pues estos anuncios del mcdonaldas que además ponían a las mujeres en trozos pues era como lo mismo que con los animales entonces me gustaría eso qué piensas de esa relación wow pues siento dicotomía porque por un lado siento que a veces el feminismo parece que sea la madre de todas las luchas y creo que el feminismo tiene una lucha muy en concreto y no podemos tampoco ser aquí abarcar todo en ese sentido pero por otro lado me resona mucho lo que dices al final se nos ha a nosotras las mujeres se nos ha tratado mucho como trozos de carne y más a día de hoy con estos cursos de pseudo seducción de mierda que hacen cuatro subnormal estimadores que básicamente pues ganan basta a costa de las debilidades de otros hombres o sea no podéis ser más hijos de puta sabes entonces pues al final nos siguen tratando como que salen de caza incluso se dicen entre ellos vamos a salir de caza claro y es como qué mierda tío la presa somos nosotras entonces me por un lado pienso eso que el feminismo no tiene que ser la madre claro pero es como una intersección de que hay puntos en común pero hay muchos puntos en común exacto estoy totalmente y sobre todo con esa masculinidad creo que la carne también se ha visto como un tío fuertote el trozo de carne sabes exacto el entrecot para quienes para el machote sabes entonces wow que creo que va muy asociado como esa masculinidad tóxica que han vendido como tiene que ser el tío comer carne no sé si tú has visto también hacia ti mismo ¿no? que te han tratado como de ser menos hombre o ser vegetariano o vegano explicando como había habido yo cuando me decía vegano o sea era el momento que más se cuestionó como mi habilidad de maricón no sé qué dejarte de mariconadas es fuerte ¿eh? sabes yo siempre he sido cero y no tenía ningún problema o sea en que me dijeran una cosa u otra pero es porque joder porque justo ahora lo relacionáis con sabes o gente pensaba que era gay porque tuviera sensibilidad hacia los animales y y si si comentarios horrible está bien evidentemente por esa masculinidad ¿no? en plan tú no eres de los míos claro es que es fuerte eso a mí me parece como y dice mucho también de cómo está establecido el género con todo e incluso con la alimentación ¿no? y la orientación sexual que dices ¿qué tiene que ver? con la virilidad o sea exacto esa masculinidad de cómo tiene que ser el tío ¿no? el tío es el que come mucha carne el que tal el que se la suda el que caza ¿sabes? el que se la suda a los animales es que es poder es que es poder poder sobre los animales totalmente de acuerdo te voy a leer te voy a leer para que no lo diga yo un extracto que está guay de lo que dice ella Carol G. Adams la política sexual de la carne te va a interesar es un libro súper guay no me lo voy a apuntar eh política sexual de la carne además me mola el título mira dice así en su representación cultural estas identidades aparecen troceadas desligadas de su subjetividad y desprovistas también por qué no decirlo de su dignidad ontológica lo que invita Adams a llevar a cabo una comparativa entre los animales y las mujeres como sujetos oprimidos referentes ausentes elaborando una analogía de la coexistencia del sexismo y la crueldad hacia los otros animales evidenciando y argumentando a través de las páginas de la obra la relación entre la dominación masculina respecto a las mujeres y respecto a otros animales por el modo en que tanto animales como mujeres terminan resultando objetos de consumo a través de la negación de la subjetividad de ambos mediante este patrón de cosificación fragmentación y consumo a través de la tecnología el lenguaje y representación cultural 100% 100% me ha encantado esta parte no lo conocía no conocía como este este punto de conexión pero me parece muy claro muy obvio lo que estábamos hablando que al final y el cómo se nos presenta a nosotras también como presas es que es puto 2022 y todavía se sigue diciendo esto de salir de caza entre tíos de hecho hay cursos de seducción y antes de la pandemia salían de estos mierda de cursos salían todos a la discoteca como quien sale a cazar y cuantos más números de teléfono mejor era como y denostaba más ese poder esa habilidad yo lo he vivido según los más jóvenes hoy esa necesidad de ligar más y tener más era como entre los amigos una demostración de estatus como que yo ojo es que eso sucede en grupos de hombres porque en grupos de mujeres por ejemplo la que más folla no está por encima de nadie sabes ni es nada o sea pero sin embargo un tío el que más folla dentro de un grupo de hombres está por encima de ellos es como el macho alfa o el que más viril es el respeto que mierda se ha metido la puta cabeza que mierda se ha metido que ansiedad colega que horror alejados de las emociones por eso al final cuando tu sientes empatía por los animales tiene mucho que ver con ese con el ser hombre que han alejado las emociones es lo primero que te quitan te arrebatan los hombres no lloran los hombres no tal entonces sois como básicamente putos robots pero claro sois putos robots hasta tal punto y te englobo dentro de todo tu género am so sorry pero hasta tal punto que 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 no hay emoción hacia nada incluso ni hacia la vida ni hacia la muerte y es como wow tío como vivís así no lo entiendo vale entonces sobre veganismo cuál es tu postura actualmente yo estoy totalmente a favor no es mi lucha también te lo tengo que decir am so sorry yo estoy en la lucha de la sexualidad pero apoyo solo que pues no voy a ser hipócrita yo como animales y pescado ahora mismo sí que es verdad que me rodeo de personas maravillosas como david pareja por ejemplo que estuvo en este programa y que al final también me ha hablado mucho desde una postura eh que es una de las cosas que más me gustan de él que no intenta imponer su visión sino que valora todo lo que tienes que decir solo que intenta demostrar la realidad hay diferentes discursos al final a la gente también le entra diferente igual puedo ser más directo y le va a entrar a una gente pero a la otra no está bien está guay que haya diferencias exacto porque también el activismo no es algo naif no es amable no considero que el activismo tenga que ser amable claro claro exacto entonces yo y valoro muchísimo eso pero sí que es cierto que de repente pues david pareja tengo una amiga se llama luna que también ella es vegetariana yo fui vegetariana hace muchos años estuve un año siendo vegetariana estrictamente y y al final acabé comiendo carne otra vez me pasó con con el tema de los animales como que ostias me cuesta mucho diferenciar que estoy comiendo carne y es un puto animal es un trozo de un animal claro entonces cuando de repente yo te pues me encontré un pajarito en la calle y cuando ese pajarito yo lo estuve intentando cuidar y se murió y dije wow es como si me lo hiciera la plancha ahora una vez uff y tuve ese momento y decidí ser vegetariana de golpe creo que eso fue el problema a mí no me van mucho las reglas en absoluto entonces ahora el punto en el que estoy es que por ejemplo yo no estoy comprando carne en casa ni carne y pescado llevo ya unos dos meses y solo estoy comiendo productos de origen animal perdón vegetal y también no soy si es vegetariana no soy vegana pero sí que cuando salgo a comer fuera no tengo restricciones esto me pasó porque cuando fui a México comí muchísima carne sí me bebí unos tacos veganos que todos viven sí pues chicos ¿dónde? porque era como que comí muchísima carne y todo era carne y carne y todo de los animales y uff llegó un punto que dije qué cojones estoy haciendo no puedo más ¿sabes? pero sí que es cierto que cuando me va a bajar la regla mi cuerpo me pide carne y es un poco que en realidad no me pide carne me pide proteína o me pide ¿sabes? como hierro y asocio hierro a chuletón ¿sabes? cada vez que mi cuerpo me pide carne o pescado no se lo niego pero sí que es cierto que intento estoy haciendo esa progresión y me está yendo muy bien me siento como muy bien ¿cómoda no? sí muy cómoda y aunque o sea tú te ves en un futuro llegando a veganismo creo que no sinceramente I'm so sorry creo que no pero sí que de algún modo formo parte de la industria de perpetuar la industria cárnica y si estoy comprando y consumiendo carne de los supermercados y todo el rato estoy comprando 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 y es que comemos carne comemos muchísima carne al día yo es que de repente me encontré que estaba desayunando que puto pavo comiendo puto pollo después que si la de esto te comes un trozo de no sé qué el pescado por la noche y todos los días igual sabes la cantidad de animales que estamos matando y estamos consumiendo es insostenible a nivel ecológico entonces dije bueno pues salgo una vez o dos a comer fuera cuando salgo pues esas veces intento que si porque no me gusta tampoco con los animales no me apetece mucho no soy muy carnívora me gusta más ser pescado pero intento como no consumir mucho pero en casa sin duda creo que bueno pues eso es un punto ¿no? si eso lo hiciéramos todos pues imagínate oye porque esa opresión que sufren los animales o sea has visto Docus y todo y has visto que te pasa por dentro cuando lo ves o sea porque eres consciente o no sé si soy súper consciente es que esa es la cuestión porque no llevas esa coherencia que tú tienes contigo a la práctica que es lo difícil porque me hago al igual que me agobia es feo pero me agobia mucho las normas el que todo esté como muy cerrado sabes es decir no intentes hacerlo perfecto pero hay mucha gente que dice voy a mirar cosméticos pero ir dando pasitos hasta allá cuando me pasó que era vegetariana hermano de repente soñaba con nuggets de pollo o sea ahora tienes de dura y los conozco y están increíbles y me gustan más que los de pollo de hecho es lo que como pero soñaba con nuggets de pollo o sea mi cuerpo me reclamaba con muchísima comida y lo pasé muy mal en ese sentido entonces como que me generó mucha más ansiedad y se perdió el origen de la lucha creo que es importante entender que hay posturas mucho más extremas que creo que es interesante y que son igual de relevantes pero que si de repente no no es tu postura y te cuesta puedes hacer un trabajo un poquito menos por ejemplo pues comer una sola vez carne a a la semana en tu casa o por ejemplo pues solo comer cuando salgas y sales una vez al mes te diría ya pero está bien matar una vez a la semana en vez de cinco o lo que está mal es matar esto es algo que nos tenemos que plantear entonces yo no voy a ser hipócrita sé lo que me estoy comiendo aunque vaya al supermercado y vea los filetes de pollo sé dónde vienen y eso me lo dio el ser vegetariano entonces pues al final sé lo que me estoy comiendo y me estoy llevando a la boca que me siento mal ahí está la cuestión ya tiene que salir de ti evidentemente sabes realmente lo hago a un nivel mucho más ecológico a un nivel que no se puede sostener que toda la población mundial estemos comiendo carne porque hay una industria detrás que no es lógica de foresta es que sabes quieres comer y quieres matar animales que sean intenta que sean de origen ecológico e intenta reducir el consumo es que nos vamos a la mierda es que es increíble la desforestación que hay para que haya ganadería para que sabes o sea la cantidad de soja que hay para alimentar a vacas como viven los cerdos como viven los pollos como viven todos los animales no es justo sabes entonces creo que eso se sostiene porque la gran mayoría de repente entienden que tienen que comer carne y pescado cinco veces al día casi o mínimo tres cuando antes cuando éramos primitivos en ese sentido cazábamos y cazábamos una vez a la semana y eso era lo que comíamos con sus abuelos así tiraban mucho más telecumbres claro el problema es cuando la carne de repente se ha se ha maltratado y se ha hecho al punto en el que está a día de hoy que te cuesta poco y que se entiende como que es algo vital en nuestra alimentación bueno yo te recomendaré ese libro yo creo que por ahí igual llegas ahí bueno a ver yo creo que que creo que que cada uno deben encontrar su punto de lucha en ese sentido y todos son válidos al final y creo que es importante decirle a la gente pues si de repente puedes consumir menos estás haciendo algo de puta madre tío obviamente habrá personas veganas que las respeto por supuesto y vegetarianas que las respeto infinitamente no es mi caso pero estoy intentando hacer ese punto de reducción de consumo de carne sobre todo en casa en tu libro de libre sale Ricardo es vegano si en verdad hay un Ricardo vegano por ahí también hay 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 vegetarianos hay si si vale pues vamos con las tres últimas preguntas que hago todo el mundo ok la primera un plato de guía favorito pues uff pues tengo varios las las albóndigas de lentejas me encantan caseras o caseras yo las hago caseras era ahora la verdad es que estoy un poco más porque cuando vivía en pareja pues cocinaba para dos ahora cuando cocinas para uno es como te sobra todo entonces soy más perezosa pero las albóndigas caseras de lentejas me encantan el eura soy puta adicta o sea tengo una puta adicción me salía comiendo eura toda mi puta vida si ven esto te mandarán una cajita pues por favor gracias sí porque es que me encanta y sobre todo los nuggets hello en el horno amazing y que más que más que más que más que más que más que el tempeh el tempeh uff me encanta el tempeh tío a la plancha me gusta mucho mucho es de mis favoritos o sea para mí es una gozada el tempeh porque me gusta mucho lo fermentado el sabor fermentado a ver si te encanta esto exacto vale segundo serie y música favorita uff serie favorita pues no es una de mis favoritas pero ahora me ha venido la primera que me ha venido a la mente es mind hunter me gusta mucho porque me gusta mucho como entender cómo funciona el cerebro de una persona que es asesina en serie o sea en qué momento es una de las series que recomiendo muchísimo es como el origen en realidad de ese término de asesino en serie y me parece una serie brutal brutal y por otro lado música favorita que escuchan amigas uy pues tengo me flipa el jazz cariño o sea me encanta el jazz soy muy jazzera me gusta mucho mucho si tengo un vinilo entonces soy muy muy de tocadiscos el vinilo el vinito o lo que sea lo que sea que sea verde y nazca del campo y por otro lado también pues en realidad estoy muy abierta siempre a la música no disfruto mucho de la música también estoy pinchando ahora entonces pienso mucha música electrónica pero mezclada con música ¿cómo que pinchas? soy dj soy esa faceta tuya sí dj de orgías básicamente sí no todavía pero ahí está yo me creo lo que me dio la vida no 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 ese es el objetivo en realidad ¿no? hacer este tipo de fiestas un poco más y sí sí entonces pues pues la electrónica chamánica todo este rollo me gusta mucho en general ya te digo abierta la música pero de jazz me flipa y si es en directo mejor que mejor ok y por último pues invita a alguien que venga aquí guau alguien que sea accesible que le conozca a la gente y que se anime alguien que sea accesible y que le conozca a la gente que tú le puedas decir y te diga ah pues me animo ¿sabes? esto siempre me pilla un poco en plan ahhh no 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 aportamos pues a no pues mira yo tengo aquí varias que creo que puedes conocer todo bien pues mira me gusta mucho y la amo a rosy de palma me encanta creo es una mujer que a nivel de sexualidad no tiene ningún tipo de tabú es maravillosa y la amo con todo mi ser mala rodríguez también me gusta mucho creo que podría ser muy interesante tenerla y hablar sobre estos temas y creo que me quedo con esas dos mujeres bueno pues ya te diré y nada has estado a gusto super a gusto ¿y tú? yo sí ya te he dicho justo es un día un poco complicado pero sí bueno pero aunque sea un poco complicado me lo has hecho a menos me has echado un cable que bien y te haya dado información que te sirva y nada doy a todo el mundo un regalito que ahora me traen mis compis ay por favor ay por favor es de marca Basques si lo suelo llevar Inés me encanta me encanta muchas gracias porque es otro melón en la industria textil si joder ellos han ido a Bangladesh a grabar como se produce la ropa ahí total 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 mira esto también sería otro tema interesante a traer alguna influencer de moda creo que puede ser interesante a ver que opinan de este tema vale pues nada que ha sido un placer muchas gracias y que sigamos luchando cada uno ahí en sus luchas por supuesto que sí pero oye que te agradezco porque he aprendido mucho tanto solo preparando una entrevista aprendí muchísimo y hoy también y yo también me va a servir para muchas cosas muchas gracias mi amor chao gracias amor gracias 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 gracias